Muchas gracias por la distinción que nos hacen con su presencia. Nuestra institución les abre las puertas de par en par. Ingresar a este auditorio y observar la galería de nuestros exsecretarios generales es adentrarse en la historia de este glorioso sindicato. Recordamos un año más el Día del Chofer Profesional Ecuatoriano, personas que tienen en sus espaldas el movimiento del país. Sacrificio, abnegación y por esta razón y muchas más, hay que festejarlo por lo alto. En esta oportunidad quiero darles a conocer a todos nosotros quienes pertenecemos a esta noble institución que el cinco veces presidente de la República del Ecuador, el señor doctor José María Velasco Ibarra, decreta en el registro 110 del 19 de junio de 1937, el Día del Señor Chofer Profesional Ecuatoriano. Por tal motivo hay que resaltar a esta noble institución y si a mí me piden que dé la historia, voy a conjugar un poco del pasado para tener relación el presente y para el futuro. Quienes están en esta galería que ya nos dieron a conocer fueron los visionarios de este Templo Espiritual del Chofer Profesional, el señor Carlos Emilio Razo como socio fundador, el primer socio fundador. Han pasado 87 años y han pasado por esta noble institución 34 compañeros, los 21 compañeros que ya se nos ha adelantado y 13 compañeros que están todavía en los. Por lo tanto, siempre resaltamos el trabajo de nuestros compañeros y ahora compañeras del volante que estamos día y noche prestando nuestros servicios tanto a la industria, tanto al comercio y dinamizamos la economía de nuestro país. Hemos formado un equipo de trabajo mancomunado siempre buscando el desarrollo institucional velando siempre los recursos sindicales. El eje de nuestra administración ha sido el ser humano, es decir, nuestros socios y socias y llegar a ellos con diferentes beneficios. Gracias a la generación de nuevas fuentes de ingreso, esto ha permitido que no tengamos la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento externas para que el sindicato pueda desarrollar sus actividades con normalidad. En la planta central hemos podido mantener todos los locales arrendados, además de la escuela de conducción, estamos en proceso de incrementar la oferta académica con las licencias profesionales tipo D y E. Me es muy grato poder informarles que hemos establecido un convenio con la Universidad de Indioamérica, ya que se ha firmado un contrato de arrendamiento de todo el primer piso del edificio del Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi por el lapso de cinco años. Hay que tomar en cuenta que dicha infraestructura se encontraba desocupada por un tiempo aproximado de siete años. Todo esto redunda en beneficio de nuestros asociados. Compañeros y compañeras, la decisión que tomamos en una sesión del Comité Ejecutivo y con la aprobación de la Asamblea General para la construcción de un parqueadero en el ex-Sinerex, al principio parecía una utopía. Hoy es una realidad que está generando réditos económicos al Sindicato y que está a disposición de la ciudadanía en general. La confianza depositada en esta Administración se ve retribuida en todos los socios del Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi a través de convenios con diferentes centros odontológicos y de rehabilitación física durante el periodo administrativo. Por el mes del chofer ecuatoriano, como lo hemos denominado, tenemos firmado un convenio con prestigiosos laboratorios de nuestra ciudad para que nuestros asociados se puedan realizar exámenes clínicos sin costo y con descuentos especiales para los familiares de los socios del 1 al 30 de junio del 2024. Comprometido siempre con la salud de nuestros socios, se firmó un convenio con los laboratorios clínicos por un año para que puedan hacer uso de sus servicios con descuentos especiales. Nuestra oferta de campaña fue incrementar en un 50% el monto anual en lo que se refiere a la adquisición de medicinas y en un 100% el fondo mortuario para los familiares de los socios que han fallecido. Dejó de ser oferta y estamos satisfechos que hemos podido hacerlo realidad. En mi calidad de subsecretaria del Sindicato de Choferes, es un privilegio dirigirme hacia ustedes al conmemorar el Día del Chofer Ecuatoriano para enaltecer el trabajo tesonero que realizan cada una de las personas que hoy pertenecemos a este sindicato. En tal virtud, hoy nos reunimos para celebrar el Día del Chofer Profesional, una ocasión especial para reconocer el trabajo arduo y la dedicación de aquellos que conducen día a día con responsabilidad y profesionalismo. Que este día sea un homenaje merecido a todos ustedes, queridos compañeros, por su habilidad al volante, por su paciencia con los pasajeros y por su compromiso en la seguridad y el bienestar para llevar a cada uno de sus destinos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!